Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Policía abrió investigación interna contra los uniformados que se encontraban de turno cuando se fugaron los delincuentes. INPEC no quiere recibir los reclusos por hacinamiento. ISA InterColombia le cumplió a los araucanos con el mantenimiento de las dos torres de energía. No fue necesario de utilizar el tercer día programado. Fuerza Pública debe tener más reacción contra la alteración del orden público en el departamento de Arauca. Alcalde son los autónomos para tomar medidas de seguridad en sus municipios. En un 100% se garantizará el subsidio de la vacuna contra la fiebre actosa en el departamento de Arauca. En la primera semana de febrero se inicia la revacunación. Administración departamental inicia una jornada maratónica de socialización de obras de los diferentes municipios. 50 procesos salieron para su ejecución. Guerrilla del ELN debe acogerse a los diálogos del gobierno nacional. Para evitar tanto derrame de sangre en el país, alcalde de Arauca le hace un llamado tanto al ELN como a disidencia de las FARC. Un video de una cámara de seguridad muestra cuando los dos guerrilleros lanzan una granada contra las instalaciones de juzgado en el municipio de Saravena. La rápida reacción de la policía logró darle de baja a los subversivos. Ecopetrolio encontró un nuevo pozo de petróleo en el departamento de Arauca, esta vez en el municipio de Arauquita. El petróleo es liviano. Policía en Arauca abrió investigación a los patrulleros de la policía que estaban de turno en la estación de policía cuando se fugaron los dos delincuentes. Al parecer los delincuentes pasaron a territorio venezolano. El comando del departamento de policía de Arauca inició una investigación interna para dar con los responsables de la fuga de dos delincuentes de la estación de policía de Arauca. Al parecer estas personas habían cruzado la frontera. Bueno, se han hecho la búsqueda aquí en el municipio de Arauca, hasta el momento no ha sido posible ubicarlo. Creemos que, obviamente por las condiciones y el delito que ellos están siendo sindicados, lo más posible es que nos hayan cruzado la frontera. Estamos trabajando de manera articulada con los demás organismos de seguridad para ubicar con estos individuos. Y de manera interna, pues ya se ha avanzado en la investigación para esclarecer una posible responsabilidad del funcionario que se encontraba al frente de la seguridad de estas personas. El comandante del departamento de policía de Arauca le hizo un llamado al INPEC para que le reciba a las personas que se encuentran detenidas en la estación de policía. Que sea el momento oportuno para hacer un llamado al INPEC para que nos reciba a todas estas personas que se encuentran allí en la estación. Porque las instalaciones policiales no tienen condiciones carcelarias. Sencillamente allá debería ser un lugar, como está establecido, de retención transitoria. Y pues eso a nosotros también nos pone en una tarea que no nos corresponde. El centro transitorio de la estación de policía de Arauca solo tiene capacidad para 25 reclusos. Bueno, aquí en la capital de Arauca sería la capacidad entre 20 y 25 personas, pero en este momento tengo 75. Entonces, pues siempre la cifra es bastante alta, las condiciones no son fáciles y por eso requerimos que haya una intervención urgente de parte de los organismos de control para que nos apoyen. Y el INPEC nos reciba a todas estas personas que se encuentran en la sala de retenidos de la estación de Arauca. Según la respuesta dada por el INPEC en Arauca, es que no pueden recibir más reclusos porque se presenta un hacinamiento en la cárcel municipal. Pues ellos hablan de que tienen sobrepoblación, pero pues digamos cada institución tiene una tarea y cada quien tiene que entrar a resolverlo. Y pues es una situación que nos pone a nosotros, no solamente aquí en la capital de Arauca, en Sarabena y en Tame la situación también ha estado así. Ha tocado acudir a las instancias judiciales para que se acceda a que nos reciban o que se hagan traslados de aquí a otros lugares del país, pero que se nos atienda este requerimiento de manera oportuna. Hasta el momento no se ha podido tener comunicaciones con las autoridades venezolanas. Sería muy oportuno que ellos nos dieran esa oportunidad de dialogar con ellos, pero hasta el momento eso no ha sido posible. Los araucanos le exigen a la Policía Nacional tener más control y vigilancia en la estación de policía de Arauca, para que no se vuelva a presentar este mismo hecho. Y en tiempo récord, ISA Intercolombia realizó el mantenimiento de las dos torres de energía en Cubará, Boyacá. No fue necesario utilizar el tercer día. En el mes de marzo se programará la segunda parte de los trabajos. La Administración Municipal de Arauca reconoció que la empresa ISA Intercolombia realizó el mantenimiento de las dos torres de energía en un tiempo récord y no hubo necesario de dejar sin energía otro día más a la capital araucana. Yo como alcalde le doy las gracias a toda la comunidad de Arauca, porque supo esperar, porque hubo una normalidad, hubo tranquilidad en el municipio de Arauca. También yo le agradezco mucho a ISA, a sus funcionarios, al doctor Gaitán, que estuvo muy pendiente de la situación de Arauca, sobre el pedido que le hizo la Administración Municipal para que los horarios fueran cambiados y en las horas nocturnas pues tuviéramos este suministro de energía. Así que le doy las gracias a ISA, porque hoy viernes pues ya hay normalidad de nuestro fluido eléctrico y los mantenimientos pues se pudieron hacer en forma oportuna, corrigiendo lo que estaba mal. Para el mes de marzo, ISA Intercolombia realizará la segunda parte de los trabajos en estas dos torres de energía en Cubará, Boyacá. Para el mes de marzo, el conocimiento que tengo es que vienen otras reparaciones que se van a hacer, pero sin afectar tanto el fluido eléctrico para el departamento de Arauca. El burgomaestre aseguró que ISA Intercolombia acogió la petición hecha por la Administración Municipal. Lo único que le puedo expresar a ISA es gracias, porque de verdad los operarios que ellos tienen, que son gente muy profesional, hicieron unos trabajos en tiempo récord para no someter al departamento de Arauca a esta falla de nuestro fluido eléctrico. Por eso estaba en una programación para tres días, ellos lo llevaron a cabo en dos días y hoy viernes ya hay una normalidad de nuestro fluido eléctrico en todo el departamento. El alcalde de Arauca le reconoció a los habitantes su paciencia por esperar estos dos días sin el servicio de energía en todo el departamento de Arauca. Y la fuerza pública debe tener más reacción en el momento de cualquier atentado o alteración del orden público que se presente en el departamento de Arauca. Los alcaldes son autónomos para tomar cualquier medida de seguridad en su jurisdicción. La Administración Departamental está preocupada por la alteración del orden público en el departamento de Arauca. Es así que el presidente de la República tuvo que realizar un consejo de seguridad en la capital araucana. Estamos muy preocupados desde la Administración Departamental, teniendo en cuenta los últimos hechos que se han dado de alteración del orden público del departamento y que de alguna manera motivaron también la presencia del señor presidente de la República en este departamento donde hubo una reunión con los altos mandos militares tanto de la Armada, el Ejército y la Policía, de igual manera con el señor gobernador y el alcalde del municipio de Arauca a fin de analizar esta situación que se está presentando en el departamento. La Fuerza Pública en el departamento de Arauca está implementando algunas medidas de seguridad. A nivel de la Fuerza Pública hay unas medidas que se están implementando y unos programas que ellos, unos planes estratégicos que ellos están como entidades llevando a cabo y pues la verdad es que la comunidad y las autoridades administrativas del departamento le han exigido al presidente y a la Fuerza Pública entregar resultados en la medida en que necesitamos que nos garantice la tranquilidad del departamento. Sabemos que es una situación irregular que se ha dado a raíz de la decisión del presidente frente a los posibles diálogos con el ELN y de igual forma la accionar que había venido adelantando en todo el departamento las disidencias de las FARC. Pero pues obviamente frente a estas situaciones críticas es donde la autoridad competente, en este caso el Ejército, la Policía y la Armada en lo que les compete, tienen que avanzar y garantizarnos esa seguridad. A las autoridades de esta región del país se les está exigiendo la reacción inmediata a cualquier hecho que altere el orden público. Si bien es cierto, se ha venido exigiendo a las autoridades la respuesta inmediata a esta situación nueva de inseguridad que está presentando el departamento también se hace un llamado de atención a la comunidad, a la población para que estemos muy atentos. Cualquier situación anómala que se vea pues hay que informarla porque puede generar alguna acción que implique no solamente a la fuerza pública sino que como en otras oportunidades ha involucrado a población civil. Entonces aquí se requiere el compromiso de todos, el compromiso incluso de la comunidad para que cualquier situación que vean, paquetes extraños, personas extrañas se informe de manera inmediata a la autoridad competente. Para el funcionario, cada alcalde puede tomar las medidas de seguridad en su municipio. Eso es una competencia de los alcaldes y pues a través del mensaje que ha entregado el gobernador y los consejos de seguridad que se hacen en cada una de las alcaldías, en cada uno de los municipios se deben adoptar medidas que permitan garantizar la seguridad en cada municipio dependiendo de la situación particular de ese municipio. También recomiendo a la comunidad de informar cualquier acto sospechoso que se esté presentando en cualquier rincón de cada uno de los municipios del departamento de Arauca. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. En enero, Arauca tiene un encuentro familiar de responsabilidad compartida con la vacunación de regreso al colegio. Participa en la primera jornada nacional de vacunación del 2019 para protegernos contra el sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis y otras enfermedades. ¡Es gratis! Solamente debes acudir a los puestos de vacunación de los siete municipios del departamento. Un mensaje del Programa Ampliado de Inmunización PAI, Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero, La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana.gmail.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. Y el ministro de Agricultura y el gobernador de Arauca garantizaron en un 100% el subsidio de la vacuna contra la fiebre aftosa en el departamento de Arauca. La primera semana de febrero iniciará la revacunación. El presidente de la Asociación de Ganaderos de Arauca, Susabanas, aseguró que con la reunión con el ministro de Agricultura en Arauca se pudo garantizar en un 100% el subsidio de la vacuna contra la fiebre aftosa. Primero que todo conseguimos el 100% del subsidio de la vacuna. Fue un aporte entre el señor gobernador y el ministerio de Agricultura que están haciendo todos los trámites de rigor. El gobernador manifestaba en su intervención que si no se conseguía todo el recurso con el ministerio, pues la gobernación suplía esta necesidad. Y pues estamos muy agradecidos por la posición que adoptó con los ganaderos del departamento de Arauca. Según el líder de los ganaderos del municipio de Arauca, los ganaderos deben de iniciar a programar la revacunación en la primera semana del mes de febrero. Nosotros le estamos diciendo a la gente que empiece a programar a partir del otro fin de semana, o sea, a partir de los primeros días de febrero, para que nos den esta semana de la forma como se va a entregar esa vacuna. O sea, nosotros nos comprometemos como ganadero única y exclusivamente a pagar 125 pesos por dosis, que es lo que se necesita para la parte administrativa de los comités de ganaderos. Y el resto, pues sería entregado a los ganaderos de forma gratuita. Entonces, es prácticamente, ya no estamos poniendo de acuerdo en la forma como va a ser entregada la vacuna. El presidente Azos Habanas indicó que el gobernador de Arauca se comprometió a conseguir algunos recursos con el superávit para cubrir parte del subsidio de la vacuna. Ya es un compromiso del gobernador, el gobernador lo está trabajando con un superávit que tiene, y el ministro se comprometió a revisar. Entonces, yo creo en lo que dijo el gobernador, en lo que dijo el ministro, tengamos fe de que todo va a salir bien como está programado. Y adicionalmente conseguimos mil toneladas de silo para los ganaderos del departamento. Conseguimos que se revisara una norma que nos está perjudicando fuertemente para hacer pozos profundos. La cual tiene una serie de limitantes. Y pues nosotros estamos contentos con la visita. De eso se trata. También se renovarán los contratos de los funcionarios del ICA en Arauca. Igualmente van a venir los trabajadores del ICA que estamos sin empleado en este momento. Se van nuevamente a revisar los contratos, a realizar los contratos. Entonces, yo pienso que la visita fue muy productiva, Carlos. De eso se trata, de que vengan y consigamos resultados y la verdad que lo conseguimos. En unos ocho días se estará iniciando la revacunación contra la fibra tosa en el departamento de Arauca. Y en los diferentes municipios del departamento se harán grandes inversiones por parte de la administración departamental. La Secretaría de Infraestructura inició una jornada maratónica de socialización de los proyectos. La Secretaría de Infraestructura Física del departamento de Arauca confirmó grandes inversiones en esta región del país. Uno de los municipios ya beneficiados es el de Puerto Rondón. Informarles que efectivamente el gobierno departamental ha iniciado ahorita en el mes de enero unas jornadas de socialización de los diferentes proyectos que ya están materializados en contratos de obra pública, la mayoría suscritos entre el 15 y el 31 de diciembre del 2018. Y estamos ya llevándole esas buenas nuevas a la comunidad, a cada uno de los municipios, diciéndoles esta es la inversión que va a hacer el gobierno departamental y específicamente lo que corresponde a la cartera de la Secretaría de Infraestructura. La funcionaria afirmó que en el año 2018 se realizaron más de 50 procesos en contratación para el departamento de Arauca. Bueno, por parte de la Secretaría de Infraestructura, pues que es la cartera que dirijo, es para el presupuesto de inversión del año 2018, sacamos a través de 55 procesos contractuales, cerca de 189 mil millones de pesos de las diferentes fuentes de financiación, donde tenemos OCAD PAS, OCAD Regional, OCAD Departamental y recursos propios, pues financiando fuentes del FAED y otro tipo de fuentes. La Administración Departamental ha priorizado las necesidades en cada uno de los municipios. Los municipios hemos priorizado, porque aquí lo que se ha tratado de hacer es priorizar las distintas necesidades que hay, pues porque tenemos una dificultad de recursos económicos que todos muy bien lo saben, lo conocen, y esto ha conllevado que con nuestro gobernador, el doctor Ricardo Alvarado, pues hayamos hecho un análisis de las principales necesidades que hay en cada sector, en cada municipio y así vayamos a priorizar. Entonces, por ejemplo, para el municipio de Arauca nosotros hemos priorizado la inversión en vías, que es donde más nos hemos focalizado y pues para el 2018 complementamos el dique 1 con la pavimentación del dique 2, sector hoy tilambajada, pero además pues vamos a pavimentar, vamos a continuar la pavimentación de la vía Matapalito-Caracol y son casi 26 mil millones de pesos así en proyectos que serán invertidos este año, ejecutados este año en el municipio de Arauca. 2 mil 500 millones de pesos además, vamos a invertir en adecuar los espacios públicos desde la Piscina FEMAR hasta el Colegio Santa Teresita. Los contratistas deben de iniciar los trabajos en cada una de estas obras de inmediato. Esperamos que aquellos que no tenemos dificultad con permisos ambientales menores arranquen ya, estamos ya con actas de inicio el 31 de diciembre del 2018, los contratistas están en fase de realizamiento que pues termina en esta semana, y ya pues deben arrancar y estamos pues ya socializando, conformando las pedurías ciudadanas. La próxima semana estaremos socializando todos los proyectos aquí en el municipio de Arauca. Los proyectos se vienen socializando en cada uno de los municipios donde se harán las respectivas inversiones. Nosotros ya empezamos socializando Arauquita, socializamos un proyecto de impacto para el municipio de Arauquita como lo es el terminal de transporte, ya arrancó el terminal de transporte Arauquita, 7.288 millones de pesos nos permitirán dejar totalmente construida esta terminal de transporte y solucionar pues un problema de movilidad, de espacio público, pero además pues de desarrollo urbanístico para Arauquita. También tenemos para el municipio de Rondón, ya estuvimos allí en Rondón este fin de semana, dándole la buena noticia a toda esta comunidad del inicio de los trabajos del mejoramiento de la vía Puerto Rondón-Crabónorte, 103 kilómetros de esta vía secundaria que queremos iniciar a mejorarla y pues se hizo este importante anuncio a la comunidad. Este fin de semana estaremos en Fortul y Saravena y la próxima semana terminamos aquí en el municipio de Arauca socializando las obras que se van a ejecutar. En los próximos días se socializarán las obras que se realizarán en la capital araucana. Y entre otras informaciones, la guerrilla del ELN se debe acoger a las negociaciones con el gobierno nacional para acabar con esta guerra absurda que se está presentando en el territorio colombiano, dijo el alcalde de Arauca por los últimos hechos de sangre en Arauca. El alcalde de Arauca le hizo un llamado a la guerrilla del ELN y a los disidentes de la FARC que busquen los diálogos con el gobierno nacional para acabar con esta guerra que se vive en todo el territorio colombiano. Lo único que les puedo decir a estos grupos armados, a los señores del ELR, a los señores disidentes de la FARC es que busquen el diálogo, que busquen una solución dialogada con nuestro Estado colombiano. Nuestro presidente Duque está en la mejor disposición de que dejen este accionar violento que nada bueno contribuye para la paz de Colombia y para el bienestar de los colombianos. Por eso como alcalde le pido a los señores del ELN y a los disidentes de la FARC que los tiempos han cambiado, que ya basta de esta guerra absurda donde hay muertos tanto de parte de nuestras filas militares, de nuestra policía, de nuestros jóvenes en todo Colombia, de los guerrilleros también porque también son colombianos y son personas humanas. Hombre, que el conflicto no conduce a nada bueno, que los hombres de avanzada lo que necesitamos es dialogar para ponernos de acuerdo en nuestras diferencias. El burgomaestre de la capital araucana recható todos los atentados terroristas que se han presentado en esta región del país. Como alcalde rechazo los atentados que hace el ELN de una manera reiterativa contra nuestra población. Por eso como alcalde lo único que les pido es que se sometan a los diálogos con nuestro Estado colombiano, que busquen la forma de poder hacer la paz con todos los colombianos que delinquiendo y alzados en las armas, no conducen a nada bueno para el bienestar de los colombianos. En el municipio de Arauca existe un decreto con el fin de garantizar la seguridad en la ciudad. En estos momentos pues hay unas medidas, que hay una restricción de los parrilleros, hombres a partir de las 10 de la noche. Hemos tomado junto con el coronel de la policía, con el coronel de la armada, con el coronel del ejército, con la fiscalía, con Migración Colombia, unos puntos de control, que estamos haciendo un plan de seguridad con el municipio de Arauca. Vamos a ver si le metemos más cámaras también al municipio de Arauca, esto está en un estudio. Vamos a ver si reformamos la estación de policía para garantizar una estación mucho más moderna, en eso estamos. Y gracias a Dios, Carlos, la seguridad en el municipio de Arauca, hay una zozobra, hay un pánico, pero en estos momentos pues hay unas partes de tranquilidad, hay una coordinación de toda nuestra fuerza pública y así como el municipio de Arauca pues hasta el momento ha estado en paz y en tranquilidad. Los decretos estarán hasta que sea necesario para garantizarle la seguridad a toda la población araucana. Esos decretos van hasta que sea necesario, hasta que la tranquilidad vuelva al municipio de Arauca, hasta que haya unas percepciones de que la seguridad está en todo el municipio de Arauca. Le pido a la comunidad que a rato nos toca sacar unos decretos que son un poco fastidiosos, pero que es por el bienestar y la seguridad de todos, que me entiendan como alcalde, que me entiendan como araucano. En eso es que estoy enfocado en que el municipio de Arauca no colapse en el tema de seguridad. El alcalde de Arauca confirmó la instalación de otras cámaras de seguridad en el municipio de Arauca. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. En enero, Arauca tiene un encuentro familiar de responsabilidad compartida con la vacunación de regreso al colegio. Participa en la primera jornada nacional de vacunación del 2019 para protegernos contra el sarampión, rubeola, paperas, poliomielitis y otras enfermedades. ¡Es gratis! Solamente debes acudir a los puestos de vacunación de los siete municipios del departamento. Un mensaje del Programa Ampliado de Inmunización PAI, Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero, La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana arroba gmail punto com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. Y en Saravena se conoció un video de una cámara de seguridad donde los dos guerrilleros lanzan una granada de fragmentación. En el video se observa cuando el artefacto cae en la acera del juzgado de esa localidad. Noticiero La Lupa Araucana conoció este video de una cámara de seguridad en Saravena cuando se ve a los dos sujetos cuando lanzan la granada contra las instalaciones del juzgado de esta localidad. Al escucharse la detonación de inmediato, la Policía Nacional reacciona y logra dar de baja a los dos guerrilleros que habían lanzado el artefacto explosivo y que se movilizaban en una motocicleta. Si se presenta un atentado contra los integrantes de la Policía Nacional que prestan servicio en el municipio de Saravena, frente a ese hecho pues hay una respuesta oportuna y contundente de parte de nuestros hombres, logrando neutralizar a uno de los individuos que se movilizaba en una motocicleta con la cual pues se movilizaban a realizar este hecho terrorista. El alcalde encargado del municipio de Saravena confirmó que en el hecho, los dos guerrilleros que realizaron el atentado murieron. Dos personas atentan contra una de las garitas aquí de la Policía y en vista de una reacción inmediata, gracias a nuestra fuerza pública, lograron pues controlar la situación y le dieron de baja a esta persona que murió de manera inmediata, el otro quedó herido y también fallece. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Giovanni Buitrago, se indicó del ataque a las guerrillas del ELN. Bueno, básicamente nosotros tenemos información que lo que es el ELN ha venido muy activo con amenazas, es la información de inteligencia que tenemos y pues aquí lo que le estamos dando es una respuesta oportuna a esa acción terrorista que ha generado en el municipio. Y en Arauquita, un suoficial de la Armada Nacional fue atacado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El uniformado fue trasladado al Hospital del Zarare, donde horas más tarde murió. Y entre otras informaciones, la empresa Ecopetrol confirmó el hallazgo de un nuevo pozo petrolero en el municipio de Arauquita. El petróleo es liviano y es uno de los mejores comercializados a nivel internacional. Un nuevo hallazgo de hidrocarburo liviano en Arauquita, Departamento de Arauca, fue confirmado por Ecopetrol. Se trata de Pozo Exploratorio Cosecha C01, perforado en el área del Contrato de Asociación Cosecha, en el cual la petrolera es socia de Occidental de Colombia, OTSI. Según Ecopetrol, desde diciembre del año pasado, el pozo llegó a su objetivo con una profundidad total de 3.300 metros, comprobando la presencia de hidrocarburos. Actualmente, está producción de manera estable y controlada alrededor de 3.025 barriles por día de un petróleo liviano de muy alta calidad y un corte de agua. El crudo liviano se caracteriza por tener una mayor valoración en el mercado internacional y por su facilidad para el transporte. Este reciente descubrimiento confirma el valioso potencial de la región, demuestra la importancia de la actividad exploratoria en Arauca y ratifica la buena relación comercial y estratégica entre Ecopetrol y OTSI. A este respecto, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, señaló que el pozo se suma a los recientes descubrimientos en el área y se encuentra ubicado muy cerca de la infraestructura de transporte del complejo Caño Limón, lo que facilitará su desarrollo en una etapa futura de producción comercial. Las tareas de perforación y las pruebas iniciales se realizaron cumpliendo todos los requerimientos ambientales, con cero accidentes y en armonía con las comunidades de la zona. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde. Les deseamos un feliz fin de semana a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!